Amables televidentes, estamos de vuelta en su programa Cotijón de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, en el espacio Una Mirada Crítica sobre Guatemala a cargo de Avanzo. El programa de hoy ha estado dedicado e inspirado por el Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en ese marco estamos recordando también a las hermanas Mirabal, de República Dominicana, en cuya memoria será este día. Yo presenté a nuestras invitadas del día de hoy como intelectuales guatemaltecas, y yo quisiera, para finalizar este programa en este último segmento, pedirles a ellas que nos hablen del trabajo, de las diferentes entradas y trabajos que ellas están haciendo actualmente, porque me interesa a mí subrayar el trabajo intelectual que las mujeres guatemaltecas hacen, y la importancia que tiene su aporte en el mundo del pensamiento, de la creación de conocimiento y de la propuesta de pensamiento. Y es por eso entonces que les he pedido a cada una de ellas que nos hable de lo que hace, de las publicaciones en las que ha participado, de los trabajos de investigación que están haciendo, para ponernos en contexto de lo que las mujeres guatemaltecas hacen. Por supuesto que todo esto es relacionado con los temas que hemos hablado en los segmentos anteriores. Yo quisiera pedirle a Jacqueline Torres que nos cuente un poco lo que ha estado trabajando últimamente, yo sé que ha participado en la publicación de un importante libro sobre la historia de mujeres, pero también de las otras cosas en las que está involucrada en su vida profesional. Gracias, Clara. Pues el último proyecto en el que estuve, gran proyecto en el que estuve involucrada, es este libro que está acá, que se llama Nosotras las de la Historia. Y esta fue una iniciativa de varias mujeres, ¿verdad? precisamente porque había una inquietud de vernos en la historia, o más bien de recuperar nuestra historia, la historia desde nosotras, ¿verdad?, desde nuestras voces. Entonces fue un trabajo que se hizo con mujeres de la cuerda y de la CEPREM, ¿verdad? Y básicamente pues era tratar de buscar a las mujeres en todos esos grandes o pequeños acontecimientos de la historia de Guatemala, ¿no?, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Entonces tratamos de ver cómo habían participado las mujeres en el tema del trabajo, ¿verdad?, en toda la problemática del trabajo, cómo es que se controla los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Entonces hay un ensayo sobre la sexualidad, el matrimonio, la familia, ¿verdad? También recuperar mucho lo que las mujeres han hecho en su lucha por la tierra, en su lucha por la ecología, un poco. Es un libro que además tiene muchas imágenes porque también queríamos como mostrar los rostros de esas mujeres, ¿verdad? No nada más sus historias, sino que también viéramos a esas mujeres, ¿verdad?, cómo fueron, cómo han sido y cómo hemos sido, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que estaba haciendo. Por supuesto, mi fuerte son los temas de comunicación, periodismo. Entonces por ahí estoy también trabajando el tema de mujeres y comunicación, siempre tratando de vincular las cosas, ¿verdad? Entonces ahorita, pues viendo cómo la representación de las mujeres en los medios de comunicación, cómo es que se nos ve desde los medios de comunicación, ¿verdad? Un poco, un poco eso. Por ahí va mi contribución. Muchas gracias, Jacqueline. Hay que decir que ese es un libro bellamente producido. Realmente es maravilloso, me parece a mí. Es un libro de lujo, ¿verdad? Lili, usted nos habla un poco de las interpretaciones sociales del femicidio y qué otras cosas está aquí. Sí, bueno, como ustedes bien saben, he estado vinculada a Avanzo casi por 15 años y entonces he trabajado antes otros temas, pero en los temas específicos de violencia contra las mujeres, femicidio, etcétera, estoy desde el año 2007, finales del 2007, precisamente por mi vinculación al doctorado. En estos años he venido trabajando en algunas cositas, como hay un ensayo que fue publicado en un libro de la Universidad de San Carlos de Guatemala que se llama Mujeres, Ciencia e Investigación. Y en ese libro yo publico un ensayo que es una crítica feminista a los principales enfoques que estudian la violencia contra las mujeres. Entonces me pareció sumamente importante hacer este trabajo precisamente por las interpretaciones que se dan de la violencia. Antes mencionaba eso de entender la violencia solo como restringida al mundo de la caja, pero también ha sido muy interpretada únicamente desde enfoques como la psicología clínica, por ejemplo. Y entonces que al final termina exculpando a muchos perpetradores porque son aparentemente enfermos mentales, ¿verdad? O termina justificando que las mujeres seamos maltratadas porque tenemos determinado perfil. Además de eso, pues hay otro trabajo mío que fue publicado en un cuaderno de sociología de la Universidad de Costa Rica que se llama Claves para la Interpretación de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica. Y hay varias otras conferencias que he presentado en diferentes foros y lugares que básicamente están en internet y las que no están todavía colgadas en la página de avanzo las vamos a colgar porque ese es un referente fundamental para nosotros, ¿verdad? Y actualmente pues estoy trabajando la tesis con las interpretaciones sociales del femicidio en Guatemala y sus implicaciones políticas que tienen que ver con lo publicado por el mundo académico, por organizaciones de mujeres, por organizaciones de derechos humanos y por las instituciones del Estado y sus distintas interpretaciones. Muchas gracias, Lili. Y le agradecemos su capacidad de cita. Es un trabajo muy interesante el que Lili ha hecho a lo largo de todos estos años. Bueno, entonces, Ana, tú has estado involucrada ahora haciendo una tesis de doctorado y también creo yo enfatizaría tu trabajo y tu relación con organizaciones de mujeres campesinas. Pues mi historia personal, mi vinculación con las mujeres y sobre todo las mujeres en organizaciones campesinas parte desde la memoria, ¿verdad? Es un trabajo de memoria y que sin proponérnoslo nosotras, nosotras, bueno, en el equipo de investigación, trabajamos con mujeres que sufrían tipos de violencia que no son de los que más se habla, ¿no? Pero unas mujeres en Tucurú que vivían una violencia ejercida desde la finca en términos de control de su vida completa, de su cuerpo, por parte del finquero y la lucha de ellas por la tierra, por el territorio. Y lo que queríamos entender o poder explicar mejor era cómo, desde su memoria, van vinculándose a las luchas anteriores, ¿verdad? No solo de ellas, sino como colectivo. Y luego trabajamos también en Santiago Atitlán, que también eran mujeres que ya sufrieron la guerra de forma directa, ¿verdad? Una masacre en 1990. Y como de igual forma, a pesar de que eran víctimas, pues no se quedaban en el papel de víctimas, ¿verdad? Asumieron el derecho a participar y se involucraron y son responsables de que Santiago haya logrado ser, en un contexto de guerra, un lugarcito de paz, digamos, ¿verdad? Y luego, que esto sí lo hicimos con Jackie, que es el trabajo con las ishiles que eran guerrilleros. Que es el libro que tenemos aquí, ¿verdad? Ajá, es Combatientes, que se llama Memorias Rebeldes contra el Olvido. Y que ese era un esfuerzo inverso, digamos, porque fueron ellas las que pidieron, ¿no? Queremos contar nuestra historia. Queremos que en un libro se diga que nosotras combatimos. ¿Por qué fue que lo hicimos, verdad? Y entonces, ese acercamiento desde la necesidad del relato, desde la necesidad de hacer narrable la memoria, es completamente distinto a cuando uno quiere acercarse y provocarlo, ¿verdad? Bueno, pues es a partir de esos esfuerzos anteriores que ahora me encuentro tratando ya, pues, de cerrar un momento, ¿verdad?, en el proceso de investigación dentro de organizaciones de mujeres del campo y de mujeres dentro de organizaciones mixtas, organizaciones campesinas. Y lo que estas mujeres viven son también violencias, ¿verdad?, dentro de la misma organización. Cosas que no se dicen, que se quedan silenciadas. Se asume que en la organización mejor no se abordan esos temas, ¿verdad?, porque nos divide, porque no nos corresponde. La violencia que se da dentro del hogar, algún dirigente campesino, por ejemplo, que pueda ser muy buen dirigente, pero que dentro de su hogar es violento, ¿verdad?, esas cosas no se hablan. Y cuando se ha intentado hacer la denuncia, que ya aquí nos decía, ¿verdad?, lo que genera, ¿verdad?, que genera más violencia. La violencia en la organización que viven las mujeres va desde ignorarlas cuando piden la palabra, negarles recursos para desarrollar su organización, ya sea al interno o a solas, interrumpirlas cuando están hablando, y así van hasta llegar al acoso sexual, ¿verdad?, o al abuso sexual. Ya me van a cortar. Entonces, pues, ese ha sido mi trabajo. Muchas gracias, Ana. No quería interrumpirte abruptamente, pero no siempre se maneja el tiempo en televisión con toda la elegancia que uno quisiera. Pero yo estoy muy contenta de haber tenido en el programa de hoy a Ana López Molina, a Lili Muñoz y a Jacqueline Torres, tres intelectuales guatemaltecas que hacen un trabajo verdaderamente interesante y además pionero, diría yo, en Guatemala, y que ayudará, estoy segura de esto, no tengo ninguna duda, a pensar de otra manera las relaciones entre los seres humanos, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Decíamos hace un rato, esta no es una situación exclusiva de Guatemala, tiene sus particularidades acá, pero es una construcción, como hemos dicho, de sistema patriarcal, que es el sistema que domina en el mundo. Agradecemos muchísimo su atención, amables televidentes, al programa Cotijón y a este espacio de una mirada crítica sobre Guatemala. Les recordamos que hemos estado acompañadas en este programa de las fotos y los recuerdos de Alaide Popa, de Rogelia Cruz, de Rosario Cuevas, de Mirna Mack, de Mamá Mackin y de Billy Holiday. Muchas gracias. 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 Gracias.